Con la selección era vivir cosas únicas, mundiales, olimpíadas, medallas, un grupo fantástico y movernos también con la selección, éramos los Beatles. Jugar por el nombre que está delante de la camiseta, no el que está atrás. La unión y eso, el dejar el ego fuera del vestuario, nos tocó, gracias a Dios, ganar mucho. Pero también en algunos periodos que no eran buenos y el grupo siempre estuvo. Porque también en algunos momentos eran peleas, eran agarrones entre nosotros, pero siempre en pos de está todo bien, vamos para adelante. Cada uno siempre supo el papel dentro de un equipo. Dentro del equipo no había uno que decía se hace esto, aquello, se juega así, o no. Era todo un grupo humano, una unión increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!